TELEPIZZA TELEPIZZA Para hoy Para mañana Para hoy Para mañana Hamburguesa Pizza Yo ensalada Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras, donde tú quieras Ya está correctamente Hoy Te hayan Estaba Ya no Resuelve Una Mucheenth La Se Salda horakorren os ondo ahí da, dinamika os onen, y bueno, haber rola se hacéis de buker arte. Esta beti, azkenen, goran balin batzado, esta señale honra da, esta azte burro ondoa izan señale. Eguneroko laneneba, entrenamentotan dar, gogorre eta saiatzen aizean señale da. Bueno, guakigu egunez egunero junbar deula, aldiketa gauzaak ondo iten, eta gero emaitzak eta horreko dira, baina beti eguneroko otasunean konzentratuta eta lan eginez. Bai, ez da txetik partioa beti partiduak oso zailak zaten ja, gogorrak, eta gugure partio egin behar dugu, konzentratuta, eta gauzaak eta aliketa ondoen egiten. Batakigu raio majada onda ekipo onadela, segundaben denak direnez, eta gugure lan egin behar dugu, gure partioa eta gero jaba guzeko dugu.